En el vídeo de hoy vamos a ver rutinas para hombros y tríceps, abdominales, oblicuos y lumbares y una rutina complementaria para hacer trapecio, espalda superior y cardio a cuerpo completo. Pero antes vamos a ver unos tutoriales muy cortitos que grabé para el canal de Joel. Ey Geray, que te tengo un par de propuestas de tutoriales así que me pusieron en los comentarios y tal. No sé si te parece y los hacemos sobre la marcha. Vale, venga, sobre la marcha. Yo estoy preparado. Sí. ¿Tutorial de qué? Vale, el primer tutorial es de muscle up con un dedo. ¿Massel up con un dedo? Uff, el codo, tío. Yo lo haría, pero mejor ese hazlo tú, porque el codo, ¿qué va? Tengo codo de ajedrecista. Sí. Bueno, Yeray, a ver si me puedes ayudar con el segundo tutorial. Sí, dime, ¿qué sería? Maltesa en barra vertical. Maltesa en barra vertical, en agarre vertical, ¿no? Vale, tú más o menos controlas de Photoshop algo, ¿no? Algo. Vale, pues ven. Tú graba, ¿vale? Eso con el Photoshop ya la barra del centro desaparece y ya lo tienes. Bueno, bro, el último es en suelo, ¿vale? ¿En suelo? Sí. Vale. ¿Qué sería? Parada en pinón X. Pino en X. Vale. Vamos a enseñar primero cómo habría que hacerlo. Sería... Ay, espera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Sí? Ah, vale, 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 vale. Ya voy. Tío, me tengo que ir urgente, tío. Me tengo que ir. Mi abuela se subió a un árbol o algo así. Tú ya este lo grabas tú, ¿vale? Yo me voy, me voy. ¿Qué pasa, calisténicos? Antes de ver las rutinas, recordarles que son rutinas orientadas a hipertrofia, pero con un poco de trabajo de fuerza. Los descansos son de minuto y medio entre series y ejercicio. La idea es que sean descansos suficientes, pero incompletos. Esto quiere decir que no te termines de recuperar del todo en cada descanso. Así que sabiendo esto, puedes adaptar los descansos según tu nivel. Recuerden que si algún ejercicio de las rutinas para principiantes no lo pueden hacer o les resulta demasiado difícil, reduzcan las repeticiones o quítenlo. Y en las de intermedio y avanzado, pueden coger uno más fácil de la rutina anterior. También recomendarles que saquen captura de pantalla a las rutinas que más les interesen para que las tengan a mano en el móvil. Y por último, decirles que estas rutinas están hechas usando el método que expliqué en mi vídeo sobre cómo diseñar tus propias rutinas, que les dejaré al final por si lo quieren ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!